El 27 de septiembre de 1821, hace su entrada triunfal al ejército de las tres garantías, impuesto por unos 16 mil hombres a la Ciudad de México. El ambiente festivo, los vítores de la multitud, los gritos de ¡Viva el ejército trigarante! o ¡Viva Iturbide! parecía inaugurar un futuro brillante a una joven nación que apenas contaba con poco más de un mes de existencia virtual. Como broche de oro de ese acto, los jefes militares y civiles marcharon a catedral, a escuchar el himno solemne conocido como Tedeum. Así se sellaba el proceso de la independencia iniciado por Hidalgo y Allende unas décadas atrás, de la mano de algunos de los que habían combatido ferozmente durante años para evitar la propia independencia. Entre las muchas contradicciones que conlleva un proceso complejo como es el de una independencia, quizás no haya una más desconcertante que el hecho de que quienes finalmente consumaron la independencia de México fueron aquellos que durante muchos años combatieron para evitar que sucediera. En contraste, aquellos que durante 10 años habían estado luchando para que ocurriera, en el momento del triunfo ocupaban un humilde segundo lugar. No es casual que la entrada triunfal fuera el 27 de septiembre, el día del cumpleaños de Agustín de Iturbide, el general de 38 años que algunos de la multitud aclamaban con el título de Emperador. Iturbide, antiguo soldado realista y parte de los denominados criollos, pertenecía a una familia hacendada del Bajío y era pariente del propio Miguel Hidalgo. Había sido invitado a participar en el movimiento insurgente cuando éste inició, pero declinó esa oferta y prefirió combatir en el bando realista. Habría que decir que Iturbide eligió el bando ganador, porque en lo concerniente a lo militar, el movimiento insurgente no fue precisamente afortunado. Aunque existen hitos militares, como el momento que Hidalgo tuvo a su alcance en la Ciudad de México, o la toma de Acapulco por parte de Morelos, los laureles estuvieron predominantemente en el bando realista. Para cuando Iturbide comenzó a planear un modo de consumar la independencia, el bando insurgente estaba reducido a unos pocos grupos guerrilleros, cuya figura principal era Vicente Guerrero, y para 1820 tenían nulas esperanzas de una victoria militar. ¿Pero qué pasó para que se diera ese cambio? ¿Por qué algunos de los que durante 10 años habían luchado ferozmente para evitar que un acto ocurriera, eran los mismos que ahora consumaban ese acto? ¿Hubo un cambio de mentalidad radical? ¿O quizás no se trataba del mismo acto? Para entender tal misterio, habría que empezar por comprender la complejidad del propio movimiento independentista. En sus inicios, ni siquiera era claro que se buscara una independencia, o simplemente una autonomía y autogobierno, aunque en general, quienes lo impulsaron sí querían más libertades y menos restricciones, de ahí que fueran próclives a una ideología conocida como liberalismo. Si eras un criollo significaba que formalmente eras un español, pero un español nacido en la Nueva España de América, y eso marcaba tu destino. Aunque algunos de esos criollos llegaron a los puestos más altos, o participaron del gran comercio ultramarino, para la gran mayoría significaba que nunca podrían escalar hasta la punta de la pirámide social. Un criollo podía ser un rico comerciante, pero era muy difícil que formara parte de la élite irreducida que comerciaba con China o Europa. Podía ser sacerdote, pero muy rara vez obispo, y podía ser político y llegar al cabildo de un ayuntamiento, pero muy, muy difícilmente a virrey. En los tres siglos que existió el virreinato de la Nueva España, solo tres de sus máximos gobernantes nacieron en la América, todos los demás provinieron de Europa. Este grupo, los españoles venidos de España, era la verdadera clase alta, aquellos que acaparaban los mejores puestos, los que tenían las fortunas más grandes, los peninsulares. Obviamente estas no eran categorías absolutas, ni todos los criollos sean pro-independentistas, ni todos los peninsulares eran realistas. Ahí está por ejemplo el caso del mismo Iturbide, o de su compañero Antonio López de Santana, solo por poner un par de ejemplos. Tampoco el hecho de ser peninsular, inmediatamente significaba que pertenecías a la élite máxima económica y política del país, pero nacer en la España peninsular, y después venir a América, era competir con ventaja. Habrá muchas historias de estos peninsulares, que llegaran pobres y se irán ricos del territorio. Y por supuesto, esto no gustaba nada a los españoles, americanos. A inicios del siglo XVII, Baltasar Durantes de Carranza compuso un poema que expresaba el malestar criollo. Este resentimiento, siguió aumentando con el correr de los siglos, hasta que los criollos vieron una oportunidad en 1808, cuando Napoleón invadió España. Faltando el rey, y con el gobierno peninsular hecho un caos, pensaron que era su momento, y podían tomar el control de su propio territorio. Los criollos de ese momento no pensaban en una independencia, es más, ni siquiera pensaban en un sustituir la forma de gobierno por otra distinta, por más que admiraran a la República de los Estados Unidos. Pero sí querían algunas reformas, y oír de reformas era lo que menos quería el grupo de los peninsulares más ricos. Uno de los argumentos preferidos de los peninsulares, era que los criollos no sabían gobernar. Eran como los hermanos pequeños que necesitan la sabiduría de la vieja Europa para organizar su vida política, económica y social. Pero los criollos no hispanos tenían un contraejemplo, la joven nación de los Estados Unidos, que aunque recientemente independizada, era ya próspera y poderosa, y además, una muestra de que los americanos podían gobernarse a sí mismos de forma exitosa. El entendimiento entre ambos grupos parece imposible, unos querían cambiar, y otros no aceptaban siquiera discutir la idea. Cuando en 1808, los líderes criollos del Ayuntamiento de la Ciudad de México, propusieron llamar a elecciones para elegir un gobierno provisional, terminaron en la cárcel. Es por eso que desde entonces, el movimiento americano fue secreto, primero en Valladolid, y posteriormente en Querétaro, donde entra a escena el llamado padre de la patria, Miguel Hidalgo. Hidalgo ni siquiera era la cabeza del movimiento, era Ignacio Allende. Pero en el momento decisivo, en el que se creía que todo estaba perdido, fue Hidalgo que tomó el liderazgo, y decidió dar un paso radical, convocar al pueblo llano. Por debajo de las élites españolas, estaba un mosaico plurietnico, que pululaba por las ciudades, ejerciendo los más variados oficios, conocidos simplemente como mestizos, mezcla de indígena, español, y africanos. No olvidemos nuestra tercera raíz. Las cifras exactas todavía son objeto de debate, pero es claro, que aquellos, que llegaron en los barcos de esclavos, superaron por mucho, a los europeos, que llegaron al continente. Luego, en un mundo casi aparte, estaban las comunidades indígenas, cada una con su territorio ancestral, su lengua propia, y una cosmovisión que, pese a la evangelización, era muy diferente a la europea. Hidalgo involucró a los indígenas, y a los mestizos en su movimiento. Les prometió una nación, de la cual podían formar parte, una nación, en la cual, serían iguales, a todos los demás. Estos ideales se concretarán, de forma escrita, con el segundo gran caudillo, de la independencia, y su obra, Los Sentimientos de la Nación. En su artículo 15, Morelos dice, que la esclavitud, sea proscrita para siempre, y lo mismo la distinción de castas, queden todas iguales, y solo se distinguirá, un americano de otro, el vicio, y la virtud. Morelos proclamó, que una vez que América fuera libre, todos sus habitantes, gozarían de los mismos derechos, y tendrían las mismas oportunidades. Y todo eso suena muy bonito, y está muy bien, pero lo cierto es que, los insurgentes, perdieron, en el campo de batalla. El bando realista ganó, no sin dificultades y tropiezos, pero tenían muchos más recursos, más dinero, y controlaban las instituciones más importantes. El movimiento insurgente, estaba derrotado militarmente, desde 1915, pero mientras Nueva España, se consumía en una guerra civil, las cortes de España, redactaron una constitución, famosa por ser liberal. Justo lo que los realistas, están combatiendo en América, ahora les llegaba, de su amada península. La nueva constitución española, cambió completamente, el panorama para muchos. Las nuevas leyes, amenazaban los privilegios, de esta élite. A menos, que rompieran, con España. Aquí surge, esta extraña paradoja, los que no querían cambiar nada, terminan por cambiarlo todo, con la esperanza, de que al final, nada cambie. Así, los realistas, se convierten en conservadores, buscan preservar, el orden anterior, económico, político, y social. Pero la idea, no cojó rápido, se tomaron su tiempo, intentaron ver, si primero cambiaban las cosas, discutieron el asunto, hasta que finalmente, Agustín Ditorvide, se atrevió a dar el paso, y cortar el vínculo, con la metrópoli. Si los conservadores, creían que podían romper, el vínculo formal con España, y someter a la metrópoli, a su voluntad, pronto se dieron cuenta, de la realidad. Pese a su debilidad, España no estaba dispuesta, a dejar ir, su colonia más próspera, para que se autodeterminara, y administraba su riqueza. La independencia de México, no fue reconocida, para España, hasta 1836, 15 años después, de proclamar a esta. Y solo, después de que sus planes, de reconquista, fracasaran. La falta de reconocimiento, a España, hizo que el plan de Iturbide, se derrumbara. Iturbide había pensado, en importar un rey, de la casa borbón de España, o por lo menos, otro monarca extranjero. Cuando ninguno, quiso aceptar, el flamante y reluciente, trono del imperio mexicano, decidió ponerse al mismo. El gobierno de Agustín I, fue un desastre, incapaz de contentar, las aspiraciones de nadie, ni de los criollos, que esperaban cambios, ni de la vieja élite, que esperaba seguir, con sus privilegios. Además, al perder el mercado español, y sufrir el acoso, de la flota desde Cuba, el comercio de México, estaba en un estado de parálisis. Diez años de guerra civil, habían arrojado a miles, a la miseria. Los caminos eran inseguros, las minas estaban abandonadas, e inundadas, y la poderosa república, de los Estados Unidos, miraba a su débil vecino del sur, con hambre de territorios. Iturbide fue emperador, de septiembre de 1821, a mayo de 1822. El breve reinado, fue interrumpido, por la insurrección, de su antiguo aliado, Antonio López de Santana. De Santana, ya hablaremos en su momento. Pero dejemos claro, que fue un político, sin escrúpulos, que no dudó, en cambiar de bando, a conveniencia. Esta no sería la primera, ni su última traición. Pero más que la rebelión de Santana, lo que pasó en aquel momento, era la amenaza, de disgregación, de los territorios, que se habían unido, para formar al imperio mexicano. Y que temían por su futuro, con un gobierno imperial, que cada vez adoptaba, una actitud más centralista. Aquí tenemos que introducir, un nuevo término. Así como empezamos, hablando del conflicto, entre insurgentes y realistas, y después entre liberales, y conservadores, es el momento de hablar, de federalistas, y centralistas. Si echamos la vista atrás, Nueva España, era en realidad, un conglomerado de territorios, bajo la autoridad de un virrey. Había dos reinos, el de México, y el de Nueva Galicia. Las provincias internas al norte, y las capitanías generales, de Yucatán, Guatemala, y las islas del Caribe, más el enclave de Filipinas. Todos ellos, excepto las islas, se reunieron, para formar, a México, en su primera versión. Pero los territorios, hispanoamericanos, no querían cambiar, una dictadura por otra. No deseaban, que el nuevo centro político, los usara como colonias, para extraer sus riquezas, o que no les permitiera, elegir su forma de gobierno. Seguir sus costumbres, o les impusiera, gobernantes desde afuera. Es decir, no querían que la ciudad de México, se convirtiera en la Nueva Madrid. Los territorios, querían un pacto federal, con el cual, todos ellos, tuvieron un peso político, equivalente. Pero la idea, chocaba a la vieja élite, que justamente, quería reproducir, lo más fielmente posible, la forma de gobierno colonial, y deseaba construir, un poderoso centro político, que organizara la vida, de todos ellos. Este creciente centralismo, hará que, toda Centroamérica, se de independice de México, aunque en el último momento, Chiapas desistirá, y preferiría quedarse. Por esa red de intereses, divisiones de país, contrapuestas, va a transitar, la primera vida del siglo XIX. Así como los insurgentes, eran liberales, aunque puede haber excepciones, y los realistas, se convierten en conservadores, era común, que los liberales, fueran federalistas, y los conservadores centralistas. Unos buscaban un orden, donde todo mundo, fuera igual, y por lo tanto, cada localidad, tuviera sus propios leyes, y derechos, y otros buscaban reproducir, lo más fielmente posible, la vieja estructura, parecida a un reino, con un gran, y poderoso centro, y las periferias, serían ahora, las nuevas colonias, de las cuales, extraerían recursos. Es un complemento, casi natural, y lógico, a sus posiciones ideológicas. Al imperio de Turbide, siguió una primera república, tibiamente liberal, y fuertemente federal, de 1823 a 1835. consagrada, en una primera constitución. Una nueva rebelión, transformó a esa república federal, en república central, desde 1836, con su propia constitución centralista. Pero el centralismo, fracasará en su intento, de mantener unido el territorio, así que, se hará reformado en 1843, y finalmente derrocado, en el 55, para dar paso, a una segunda república federal. Un desfile de presidentes, y golpes militares, será la constante política, de las primeras décadas, de la independencia. Mientras que, en el terreno económico, lo que un siglo antes, fuera un lugar, de enormes riquezas, era ahora un país pobre, sin industria moderna, y casi sin exportaciones. Socialmente poco, cambió el panorama. La élite europeizada, peleaba por el poder político, pero por debajo, las masas urbanas, predominantemente mestizas, se aferraban a su existencia. Casi ajenas, a los acontecimientos, carentes de educación, incluso a los niveles más básicos, y sin acceso al mundo, de las ideas ilustradas. Y todavía más apartadas, estaban las comunidades indígenas, encerradas en sus propias lenguas, sus propias costumbres, y aferrándose a sus tierras, que año con año, eran devoradas, por las haciendas, de los más ricos. Casi olvidados, en el fondo de todo esto, estaban los afrodescendientes, que se mezclaban, en los territorios urbanos, o se fusionaban, con los indígenas locales, en las tierras tropicales, donde fueron arrastrados, para servir como esclavos. En esa cacofanía, lingüística, cultural y racial, solo parecía haber, un factor de unidad. ¿Recuerdan los sentimientos, de la nación? Su artículo segundo. No se tolerará, ninguna otra religión, más que la católica. Bueno, pues eso no está ahí, porque Morelos, fue un sacerdote, o Hidalgo, igualmente fue un sacerdote. Eso está ahí, porque parecía, que el único, signo, de unión, y de identidad, entre esta enorme, masa de población, era, ser católicos. Territorios distintos, pueblos distintos, personas, cuya existencia, modo de ser, pensamiento, e incluso idioma, eran muy diferentes entre sí, terminaron convergiendo, en una misma entidad política, y los avatares de la historia, le hicieron compartir, un destino común, ser parte, de lo que ha pasado, conocerse, como México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!